Soy un hombre bendecido Soy un hombre bendecido Vivo siempre muy feliz Soy un hombre bendecido Por eso nunca me canso Soy un hombre bendecido De cantar y de reír ¡Qué felicidad! Soy un hombre bendecido Porque en mí ya no hay tristeza Soy un hombre bendecido Porque en mí ya no hay dolor Soy un hombre bendecido Desde que yo tengo a Cristo Soy un hombre bendecido Dentro de mi corazón Soy un hombre bendecido Soy un hombre bendecido Soy un hombre bendecido Bendecido de verdad Soy un hombre bendecido Por eso nunca me canso Soy un hombre bendecido De cantar y de bailar De cantar y bailar De cantar y bailar De gozar y reír De gozar y reír ¡Qué felicidad! Todo mi dinero ¡Arriba la mano! 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 con la mano arriba, 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 con la mano arriba. Qué felicidad, los que estén contentos que griten hey! Los que estén en victoria que griten hey! La gente de caché y de clase, gente de posición en el reino de Dios, que den un grito de victoria y ahora le pasen tus manos y alá vale! Ahora, ahí, abajadito Abajadito, ahí, ahí Abajadito, ahí, abajadito Sacudete, sacudete, sacudete Tírale a papá, un beso de moa Uno, dos y tres, un beso de moa Abrazo papá, abrazo papá Seguimos, sí, paramos Que si seguimos, sí, paramos Seguimos, sí, paramos Pues entonces levanta tu mano y brinca Un, dos, tres, un, dos, tres 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 Yo soy tu amigo Miguelito Yo me confunda Renovado en Cristo ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad!